Carne como esta, solo en restaurantes y para gente rica. Receta deliciosa y fácil de hacer. Empezaré esta receta por tomar tres papas grandes, que primero voy a lavar y después voy a pelar muy bien. Y en cuanto haya terminado de pelarlas, voy a tomar un cuchillo para cortarlas en gajos. Aunque si tú lo prefieres, puedes cortarlas de la forma que más te gusten. En rodajas o papas a la francesa son opciones que tienes para cortarlas. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves para mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Lid Márquez de El Salvador y para Olga Lucía de Colombia. Muchas gracias por ver los videos, amigas. Cuando haya cortado las papas, las pasaré a un recipiente con agua lo antes posible para evitar que se oxiden. Y las dejaré de lado en lo que preparo unas verduras salteadas. Yo usaré unos 10 espárragos, que les voy a cortar la punta y después los dejaré de lado para cortar finamente un poco de zanahoria. Y una vez que haya terminado de picar todas las verduras, me pasaré la estufa y tomaré una sartén un poco grande, en donde primero voy a agregar un chorrito de aceite. Aquí pondré todas las verduras que haya picado y simplemente agregaré sal al gusto y pimienta molida al gusto para saltearlas muy bien. Solo pondré la llama en lo más bajo y dejaré que se cocinen hasta que estén suavecitas, para después retirarlas del fuego y reservarlas para más adelante. Y aprovechando que ya estoy por aquí, continuaré por cocer las papas en la misma sartén. Solo necesito agregar de una a dos cucharadas más de aceite. Antes de poner las papas en el aceite, recuerda secarlas muy bien y después sazonarlas con ajo en polvo al gusto. Sal al gusto, pimienta negra molida al gusto y por último media cucharada de paprika. Todos estos ingredientes le darán un sabor increíble a las papas. De aquí ya solo es cuestión de mezclar constantemente a fuego medio hasta que las papas estén bien cocidas, para después reservarlas para más adelante. Y continuaré con la última parte de esta receta, en donde voy a sazonar un corte de res algo grueso como una rachera, con sal al gusto, pimienta negra molida al gusto y ajo en polvo al gusto, que después voy a esparcir muy bien por toda la carne para que no queden espacios sin sazonar y haré esto mismo por el otro lado. Así que sazonaré con ajo en polvo al gusto, sal al gusto y pimienta molida negra al gusto. Para después, esparcir muy bien todas estas especias y dejar reposar la carne unos 5 o 10 minutos para la hora de cocerla. Y para cocerla, es tan sencillo como simplemente agregar un chorrito de aceite, de preferencia de oliva, en una sartén donde quepa la carne. Y dejar que se dore unos 5 minutos por este lado a fuego alto, para después darle la vuelta y dejar que se dore otros 5 minutos por el otro lado. Para después, agregar a la misma sartén unas 4 cucharadas de mantequilla, además 2 dientes de ajo grandes y por último una ramita de romero. Con una cuchara, estaré bañando la carne con la mantequilla y en cuanto esté en el punto que más me guste, la retiraré y será la hora de disfrutarla. ¡Mira lo deliciosa que quedó! ¿Por qué no la preparas en casa y regresas a decirme en los comentarios qué te ha parecido? Muchas gracias a todos ustedes por quedarse a ver el final de esta receta y nos vemos en el siguiente video.